La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial confirmó que la imputada de apellidos Chacón Vargas, quien es esposa al empresario generaleño de apellido Segura Angulo, se entregó el pasado lunes, por lo que la representación fiscal procedió a tomarle la declaración indagatoria. Posteriormente, en una audiencia realizada este martes ante el juzgado penal de Pérez Celedón, la Fiscalía solicitó contra ella las medidas cautelares de firmar una vez a la semana, impedimento de salida del país y mantener domicilio fijo. Dicha petición fue acogida, por lo que las medidas fueron ordenadas por toda la duración del proceso. Chacón es sospechosa del presunto delito de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, por lo que se le investiga dentro del expediente 19000082-1322PE. De acuerdo con prensa del Ministerio Público, debido a que el caso está en una etapa que es privada, no es posible brindar más información, puesto que así lo dispone el artículo 295 del Código Procesal Penal. La mujer se mantenía en fuga tras los operativos que realizó el OIJ el 22 de febrero anterior. Su esposo de apellidos Segura Angulo fue extraditado desde Panamá en mayo junto a dos hombres más de apellidos Garro Núñez y Núñez Jiménez, quienes al parecer eran sus hombres de confianza. Segura Angulo es un empresario de Pérez Celedón sospechoso de legitimación de capitales y debido a su hacienda ubicada en Pedregoso con el nombre Fénix, así le denominaron a este caso. Las autoridades informaron que se decomisaron casi 7 mil millones de colones en dinero y a esto hay que sumarle todos los bienes muebles e inmuebles en custodia. El OIJ informó que las actividades del grupo criminal eran ganadería, venta de llantas, perfumería, lubricentro y bar-restaurantes. En los operativos se decomisaron armas de alto calibre, homenaje de casa como 15 pantallas, refrigeradoras, cocinas, 1.416 aros de lujo, 3.416 llantas y 23 inmuebles en el registro nacional. También se suman 49 vehículos de lujos, camiones, cuadraciclos, remolques y otros. De estos, 28 fueron decomisados, además de 1.253 cabezas de ganado, las cuales generaron 941 millones de colones por medio de las subastas y 4 caballos decomisados, los cuales son de alto valor. Cabe indicar que las autoridades informaron que durante las investigaciones no se encontró ningún gramo de droga en el proceso.